Hola de nuevo y bienvenidos a vuestro canal. En el día de hoy os traigo un dulce de leche de coco insuperable, brutalítico de sabor. Se prepara con tan solo dos ingredientes, y sin lácteos y sin azúcar. ¿Qué más podemos pedir? Sí, una cosa, saber cómo se prepara, ¿verdad? Venga, vámonos a ello. Bien, este dulce de leche de coco es tan fácil como que tan solo necesitamos dos ingredientes. Una lata de leche de coco y tu endulzante preferido, ¿vale? En un cazo, pues nada, vamos a añadir la lata de leche de coco. Y el endulzante. ¿La cantidad? Pues depende de lo mucho o poco que te guste el dulce. Yo en principio le voy a añadir dos cucharadas. Vamos a mezclarlo. Y esta mezcla la vamos a llevar al fuego. En principio, a fuego alto, hasta que rompa a hervir. Una vez que hemos conseguido que rompa a hervir, bajamos la intensidad del fuego. Y así, a fuego lento, vamos a esperar a que reduzca, que vaya evaporándose los líquidos, y que nos quede una especie de crema de un color tostado precioso y muy concentrado. Como podéis ver, tanto la textura está mucho más espesita, como el color ha cambiado. El color es como un tostadito clarito precioso. Pues ya en este punto tendríamos listo nuestro dulce de leche de coco. Vamos a apagar el fuego y lo vamos a envasar. Vamos a esperar a que se enfríe completamente para mostraros su textura final. Esta es la consistencia que nos ha quedado cuando se ha enfriado a temperatura ambiente. Una maravilla, ¿verdad? Y deciros también que con dos cucharadas de endulzante ha sido más que suficiente. No hace falta añadirle más. Y ahora ya, a disfrutar de esta gran delicia. Con este dulce de leche podemos endulzar lo que queramos. Pega con todo. Ya iréis viendo los usos que yo le doy. Nos vemos en el siguiente vídeo y mientras tanto que seáis muy felices. Adiós.